Recientemente, 11 congresistas visitaron el municipio de El Bagre para conocer de primera mano la problemática minera en cuanto a la minería ilegal, afectaciones al medio ambiente, legalización minera y situación del orden público, con el fin de evaluar las condiciones en las que viene trabajando la población. Recoger la inquietud de los ciudadanos en un sector de Colombia que es minero y extractor de oro particularmente y con todo eso enriquecer un gran debate que se ha postergado en el tiempo en Colombia para llegar a una norma, a una ley y a una adaptación del Código Minero y otra sucesiva cantidad de acuerdos. Durante su visita, recorrieron las zonas afectadas y realizaron conversatorios con las autoridades locales, mineros y campesinos del municipio. Esta información les permitirá tener insumos para proponer la reforma al Código Minero. Es importante que desde el Congreso de la República trabajemos no solamente en la actualización del Código Minero, que es absolutamente necesario, sobre todo para una región como esta, sino también en cómo nosotros logramos traer el Estado a estas regiones tan apartadas para que no sucedan estas violencias que estamos viendo hoy en día en el territorio. Conocer los retos que enfrentan tanto las empresas, los mineros tradicionales, la autoridad ambiental y la comunidad es clave en la toma de decisiones para Mineros S.A., donde los congresistas visitaron alguna de sus instalaciones. Estamos teniendo la visita de personas del orden nacional y de la rama legislativa, que se están pudiendo dar cuenta en el sitio de cuáles son los retos que enfrenta la región. Esos son retos que enfrentamos todos, los enfrentamos las empresas, los enfrentan los mineros tradicionales, los enfrentan las comunidades, también las mismas autoridades ambientales. Entonces a mí me parece que siempre es sano que la gente venga, que se dé cuenta en el lugar mismo. La problemática minera que afronta el municipio será expuesta en el Congreso de la República para que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto.